Creemos que nos ha costado mucho al país lograr avances en la democracia, avanzar en lo que es procesos de descentralización, procesos de empoderamiento de gobiernos regionales, pero queremos que eso también es importante que lo valoren para que se entienda que tenemos que defender este proceso de regionalización y entender que esto no es una persecución, que un caso particular, dos casos particulares, no pueden manchar la honra o la buena gestión del resto de gobiernos regionales. Nosotros queremos apoyar a todos los gobiernos regionales, queremos que lleven buenas prácticas, que sean transparentes, pero también señalar, porque eso también lo hemos hablado, de que no podemos nosotros generar situaciones en las cuales se dé pie a estas cosas. Nosotros queremos que la población confíe en sus autoridades, queremos que la población también exprese los actos que tengan que denunciar, porque las cosas tienen que hacer así en democracia, tenemos que demostrar que podemos luchar contra la corrupción. Por eso es que invoco al Poder Judicial y al Ministerio Público a que cada paso lo hagan de manera sustentada y que tienen nuestro respaldo, de igual manera la Contraloría. Y de igual manera los gobiernos regionales que están haciendo bien las cosas, que sigan trabajando bien, que desde el gobierno central los vamos a seguir apoyando. ¡Gracias!